Bueno, vamos a proceder de parte de Injustia Haber, vamos a desarmar, esta es esta elevadora, este elevador y esta tolva, vamos a desarmarla y a trasladarla de sitio, vamos a llevarla a otra bodella que esta distante de aquí. Aquí esta la ultima vez que este elevador funciona y se usa esta tolva, aquí en esta bodega, vamos a ver el proceso. Bueno, aquí ya comenzamos a desarmar la tolva y el elevador, así que ahí vamos pospandemia. Bueno, aquí vamos a desarmar la tolva y el elevador. Bueno, aquí estamos, ya comenzamos a desarmar la tolva de parte de Injustia Haber. Aquí vamos, en este momento, a desarmar la tolva. Bueno, aquí ya vamos a proceder a despegar esta otra parte del tablero para bajar. Bueno, aquí ya estamos bajando una cuarta parte del tablero. Vemos cómo desarmamos. Bueno, aquí vamos con la otra parte de la tolva. Ya vamos avanzando. Vamos desarticulando esta tolva. Bueno, aquí vamos avanzando. Con el retiro de las paredes de la tolva. Vamos avanzando. para tu trasera aquí vamos, ya falta inolcono partirlo en dos para poderlo transportar y volver a armar el partido sería Jaber bueno, aquí estamos en esta pospandemia estamos realizando la retirada, el desarme de esta tolva en esta bodega y vemos como estamos terminando de desarmar esta esta tolva para trasladarla hacia otro lugar y poderla armar de nuevo aquí estamos vamos aquí vamos a comenzar a bajar lo que es la tolva y llevarla y armarla en ese punto bueno aquí hemos llegado ojo ahí porque sí acá vamos a armar la tolva en este punto al lado de este este sector el elevador iría acá vamos a ver vamos a ver cómo armamos esta tolva aquí estamos por subir ensayar la torre para poder subir esos tableros pesan alrededor de 400 kilos aquí estamos izando están 40 está bueno aquí vamos a proceder con la instalación de esta otra pared para poder seguir armando la tolva bueno aquí estamos ya elevando el otro tablero para poder armar la tolva ahí va a llegar y hemos terminado de pegar de subir la otra cara de la tolva nos queda pendiente la última la frontal para luego tirar la estructura del piso del techo poner las láminas y luego poner el elevador que iría ahí en ese punto vamos vamos bueno nos proponemos entonces poner la última parte para terminar de cerrar la tolva que en este momento ya vamos a terminar de completar el armado poco la mano Chris hemos terminado de cerrar la tolva ya de armarla por fuera faltan entonces unos detalles de soldadora para la reunión en las esquinas y luego tirar el piso la estructura del piso y el piso y la barandita y queda listo este traslado a esta bodega ok estamos ya colocando el elevador armando el elevador para entrar en la fase de final ya bueno aquí estamos ya terminando el montaje de armar esta tolva desarmarla y armarla de nuevo ya en esta bodega listo listo esta es la compuerta vamos a mirar acá el tema de alturas bueno aquí vamos a hacer un pequeño recorte aquí al elevador empezamos un poquito por el tema de la cerca en el techo allá de los terrenos y quedaría listo la instalación estos son los rodillos o las planas para lavanda y cajilones ya ya Y ya vamos terminando la tolva, la instalación de la tolva, falta ya muy poco, vamos a ajustar y retocar, y listo. Estamos entonces armando el elevador con la tolva. Estamos terminando de pegar unas platinas acá abajo, y ya esto tiene sus barandas. Aquí le cambiamos un poquito la inclinación de esta salida, para que pueda arco con esto, porque esta Sergio ya esta estorbando en este momento. Aquí ya hemos terminado de instalar la tolva con el elevador, para hacer mezcla de café, de pasilla, aquí en esta bodega. Ya ha quedado ya listo, vamos a proceder a hacer la entrega. Esta tolva se desarmó de una bodega, unos kilómetros de aquí, y ya se trajo a esta bodega y se volvió a armar. Ya logramos el objetivo a nombre de Industrias, a ver. Y aquí ya ha quedado, se hicieron las respectivas conexiones, y ya quedó habilitada. Gracias. 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 Gracias.